Con sus goles y calidad dentro de la cancha, ha sorprendido a la hinchada de Tigres, pero esta semana el sorprendido fue Javier Aquino. Su cumpleaños 26 resultó ser toda una odisea. La aventura para Lluvia Carrillo, novia del futbolista, comenzó desde temprano. El tiempo fue contado para terminar con los preparativos. Mientras Javier entrenaba, su novia listaba todo para el festejo sorpresa. Feliz cumpleaños Javi, te amo. Llegó la hora esperada. El salón, los invitados y hasta el mariachi listos para el festejo del jugador Celina. . ¡Gracias! La verdad que fue un momento especial porque para empezar no sabía a dónde iba, me dio vueltas en el coche y me desubiqué y era toda incertidumbre hasta que llegué a la sorpresa. Fue algo difícil pero no imposible, hubiera sido mejor si no fuera tan preguntó. La verdad no lo esperaba, fue algo que me sorprendió mucho el ver a mi familia, mi mejor amigo, amigos en común con lluvia. Se inunda mi corazón de alegría de verlo tan contento, tan feliz. Yo no podía faltar en esta fecha tan especial para él y me siento muy orgulloso y muy contento. En esta fecha, muy importante que es su cumpleaños, pocos años y cumpleaños podemos pasar con él todos juntos. Dije, va a ser un día muy especial y si voy vamos a estar todos juntos y pues decidí venir de última hora. Mi mejor amigo, más que él, es como un hermano para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Una noche inolvidable fue la que vivió el mediocampista de Tigres, así como el más claro ejemplo de amor y amistad. Primer cumpleaños míos juntos y primer 14 de febrero también. Una persona que le dio un giro a mi vida de 180 grados y llegó para quedarse ahora sí. Con imágenes de Daniel Herrera, desde Monterrey Nuevo León, para Univisión Deportes, Natali Juárez.